Es un momento en el cual no tuvimos un arranque esperado, en el cual sumamos muy poco y lógicamente necesitamos con urgencia obtener un buen resultado, que nos dé tranquilidad y que nos permita seguir corrigiendo lo que tenemos que corregir, pero con un poco más de tranquilidad en la semana sin estar tan necesitado de alguna victoria. Y bueno, la verdad que enfrentamos ahora a un rival muy complicado en su cancha, un rival de mucha jerarquía y bueno, vamos a ir con nuestras armas a tratar de traer el resultado que nos dé esa tranquilidad. Lógicamente ellos van a salir a atacarnos, a buscar los tres puntos y por ahí se nos pueden generar espacios importantes en una cancha muy grande, a través de los cuales podemos aprovechar los conjugadores que tenemos muy rápidos y bueno, podemos hacer un partido similar a lo que fue contra River que pudimos traer los tres puntos. Todos los fines de semana es un examen para todos, yo creo que tenemos que respaldarnos entre todos para tratar de sacar esta situación adelante, de poner al club en otras circunstancias, sobre todo en la tabla de posiciones, que es una situación incómoda en la que estamos viviendo y bueno, creo que es un trabajo conjunto en el cual estamos todos los días metidos todos en la misma, cuerpo técnico nosotros y bueno, lógico que siempre cuando los resultados no se dan lo primero que se apunta es al cuerpo técnico, pero acá los responsables somos todos y nosotros somos los encargados dentro de la cancha de buscar el triunfo. ¿Entendés a la gente, digo al hincha, que se fue un poco fastidiosa después del partido con Colón? Sí, por supuesto, la verdad que la gente no hace más que apoyarnos, llena la cancha, jugamos con cancha llena siempre de local y necesitamos también darle una alegría a ellos que siempre nos apoyan, así que es más que entendible que por ahí la gente esté un poco molesta.